Hola, te habla Gloria Arjave en este proceso de Reprograma Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Reprograma tu mente con pensamientos de amor. ¿Cuáles son los pensamientos más repetitivos que aprendiste? Porque eso lo aprendiste, tú no naciste mal pensado. Aprendiste a mantener en tu mente. Esto que voy a decir puede sonar un poco fuerte, sin embargo es cierto, a veces puede ser fuerte o hasta gracioso. Hay familias donde todos son chismosos, todos son chismosos, todos llevan y traen y obviamente se mantienen agarrados peleando entre ellos mismos y pelean con todo el mundo. Y cuando alguien se mete con uno de ellos, ahí sí, vienen y se juntan todos para poder pelear contra los demás. Sin embargo, siempre están en esa frecuencia. Hay familias donde todo el tiempo se está hablando mal de los demás. Hay familias donde todo el tiempo se están quejando. Y cuando se reúnen, parece que fuera una competencia el más quejumbroso y el que más sufre. Es como cuando las personas acostumbran a hablar de las enfermedades. Parece que empezaran a competir. ¿Quién es el más enfermo y quién es el que más pastillas toma? Me tomo tantas pastillas al día. No, eso no es nada. Yo me tomo tantas. La competencia del sufrimiento. ¿Qué tal si comenzamos a tener pensamientos de amor? Los pensamientos consisten en entrenar la mente para pensar solo aquello que trae paz. Pensamientos de amor. Es decir, si tú hoy decides a dejar de aceptar en tu mente pensamientos desagradables. Si dejas de aceptar pensamientos que traigan temor, sufrimiento, angustia y comienzas a entrenarlo. Esta es una forma de mentalismo. Es una forma de mentalismo en la que tú no estás persiguiendo ningún propósito exterior que se realice, sino un estado mental interior propicio para el éxito. Para la salud, para la paz interior, para el manejo de la energía vital. Cuando una persona se dedica a pensar única y exclusivamente en cosas agradables, sin importar lo que pase a su alrededor, su energía vital sube. Entonces puede comenzar a conectar otras informaciones y su mente entra en lo que llamamos estado de claridad. Te dejas arrastrar por todo lo que ves alrededor. Noticias. Noticias. Las personas que corren a traerte. Hay gente que lo llama a uno mismo y dice, ay, ¿qué pasaría? Porque ¿sabes qué? Ese es el que el ave de maragüero, el gallinazo que estalle, el chulo, el chulo o el cuervo, como se llama donde estés. El que viene a traer siempre las malas noticias. Nunca te llama a saludarte. El día que hay una mala noticia, ese es el primero que te llama. Ese va a llamar. O te empiezan a llamar insistentemente, insistentemente. Esas personas que uno llega y mira y dice, ay, me han llamado cinco veces seguidas. A las 8.50, a las 8.51, a las 8.52, a las 8.53. ¿Será que necesitan sangre? Ah, no, 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 ni tan sangre. Es que era una mala noticia. Las personas que, entonces ya uno, ¿qué hace? Respira profundo, eleva el biorritmo, entra en un estado de amor para poder escuchar. Porque ya sabe que el que se trae, vienes con una mala noticia. Cuando yo dejo de conectarme con lo que va afuera, y no es que no me importe lo que va afuera. Al contrario, me importa tanto que mantengo mi energía arriba. Estoy siempre dispuesto a servir. Tengo la mejor disposición, tengo herramientas, he trabajado en mí. Para el día que alguien necesite de mí, poderle servir con amor y sabiduría. Me importan tanto los demás que he trabajado en mí. Cuando comienzas a tener pensamientos de amor, deja de conectarte con el sufrimiento, con la tragedia, con el drama, con el chisme, con la crítica, con el juicio. Qué maravillosa reprogramación mental para hoy, primero de marzo. Del año 2021. Y para el momento en que estés escuchando este mensaje. Porque seguramente dentro de muchos años lo van a seguir escuchando. Qué maravillosa reprogramación mental. Comenzar a ser consciente de lo que pienso, de lo que hablo. Porque en eso se convierte en mis acciones. No me creas, verifica. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. Y vas a tener más satisfacción en tu vida, en tus relaciones. Para esto necesitamos sabiduría. Información nueva. Para que tú pienses en algo que sea satisfactorio para ti. No necesitas saber nada. Solo información nueva como esta. Lo que más necesitas es entrenamiento. Necesitas entrenamiento todos los días. Por ejemplo, estás entrenado para eso. Para el chisme, para la queja, para el juicio, para la garrotera. Entonces ahora toca el pensamiento de amor. El pensamiento de amor. Ese es el primer ejercicio de mentalismo que harías para ti mismo. Es un entrenamiento para evitar. Evitar que cualquier pensamiento negativo de sufrimiento llegue a tu mente. Por ejemplo, estás esperando a una persona y no ha llegado. Y para mí esa persona es importante. Es muy importante. En este preciso instante. Renuncia a pensar cualquier cosa que sea negativa respecto a eso. Porque ya se empezará a pensar. ¿Le pasó algo? ¿Dónde estará? Ay, me angustié. Ay. No. Hoy, en este momento, renuncia a pensar cualquier cosa negativa. Pienso lo mejor. Y si logro hacerlo, entras en un estado profundo de paz interior. Y esto es muy beneficioso. Cuando la otra persona llega, no estás en un estado ni furioso, ni angustiado. No estás en una energía negativa. Estás tranquilo. No has llegado. Por ejemplo, escúchame esto. Por ejemplo, si tienes una deuda, deja de pensar en las deudas. Porque entre más pienses en las deudas, más deudas vas a tener. Si la puedes pagar, págala. Sin embargo, si en este momento no la puedes pagar, acepta el resultado de no poderla pagar. Deja de pensar en ello, así de simple. En muchos casos, en muchos casos, para subir esta energía vital, necesitamos aislamiento. Deje de ver noticias, deje de leer periódicos, deje de ver problemas. El problema tuyo no es cuánto dinero debes. El problema es que estás sufriendo. El problema es que te conectaste con esa frecuencia y por alguna razón llegaste a donde estás. De pronto le des el dinero, no sé, a un gota a gota. Aquí en Colombia, eso es un desangre. Es gente que presta dinero y te lo cobra intereses impresionantes. Porque estás ahí. Trata de tranquilizar tu mente. Respira. Visualízate pagando todas las deudas y actúa. Deja de levantarte a las 10 o 11 de la mañana. O lo otro, deja de comprar cosas inútiles que no necesitas. No necesitas un televisor gigante. No necesitas el último teléfono. Pero muchas veces, no es que las personas sean pobres, es que no son pobres. Son pobres de mente. No te preocupes si tienes el bolsillo vacío. Pregúntate si tienes la mente vacía. Porque no sabes cómo llenarla con pensamientos de paz y de amor. A reprogramar la mente. Pensamientos de amor. Hay dos principios fundamentales y elementales acerca de los problemas. Si tus problemas tienen solución, no hay de qué preocuparse. Y si no tienen solución, tampoco hay de qué preocuparse. En los que tienen solución, piensa únicamente en la solución, no en el problema. Y en los que no tienen solución, suéltalos y entrena tu paz interior. No me creas, cuando sueltas, como por arte de magia, las cosas se resuelven. Así que, hoy primero de marzo del año 2021, te invito, pensamientos de amor. Este miércoles, 3 de marzo, a través de nuestras redes sociales, tendremos un encuentro maravilloso con Carolina Saravia. Vamos a hablar, somos mujeres y qué vamos a hacer con nuestra relación madre e hija. Están todos súper invitados. Te hablo Gloria Arroyave, te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.